El don más preciado fue dado a la mujer, concebir y dar vida y más allá, guiar y formar a sus hijos para la vida y ejemplo de ello es Doña Gladys Casco, madre de siete hijas de hijos y doce nietos. Durante 40 años ha trabajado en el Parque 16 de Julio de la ciudad de Estelí para sacar adelante a su familia. Desde que estaba de la edad de nueve años vendí enchiladas, elote asado y después comencé a vender frutas. A mí me gustó pues el trabajo, después yo inicié cuando tenía 16 años a poner mi negocio yo sola. He salido adelante, he preparado a mis hijas, estoy preparando a mis hijas. Bueno, una iba a salir de la carrera, la otra está en tercer año y ya otra sacó la carrera. Desde muy temprano inicia sus labores. Ella es una mujer activa un poco seria, pero con una mirada serena, llena de mucha ternura, ella se caracteriza por ser muy servicial y poseer una gran calidad humana. Para Doña Gladys no hay descanso, ella trabaja diario a la par de sus hijas, esposo y nietos. Ella siempre va a ser mi segunda mamá y va a ser siempre mi abuela. y siempre va a estar en mi corazón. Lo ha criado. ¿A de Matés? ¿Cuánto la quieres? Sí, bastante. Estoy feliz, porque es mi madre única y ya como le digo a mi madre, está para nosotros el pilar de nuestra familia. Una mujer emprendedora, luchadora, de que para ella no hay ningún tropiezo en la vida, ya que han habido miles y miles de problemas y esos problemas se han tratado a resolver de la vía del diálogo. Bueno, y se resuelven. El parque es su segunda casa, ya que sale desde las 5 y 30 de la mañana y regresa hasta las 10 de la noche. No hay día de descanso. A sus 57 años, Doña Gladys se siente muy feliz y satisfecha. Ella es un ejemplo de madre, esforzada, agregada y su corazón rebosa de amor por sus hijos, nietos y esposo. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.